Un nuevo año que se va. Este 2023 fue un tremendo año. Solo este año se subieron más de 70 videos en YouTube y nuestra comunidad crece día a día. Solo en visitas este año nos vieron más de 860 mil personas. Todo esto no se lograría gracias a su gran apoyo que nos brindan día a día en escribirnos, comentar y por supuesto recomendarnos. Se ha trabajado mucho en poder hacer lo que nos gusta, de la mejor forma posible y llevarles a ustedes lo mejor de la tecnología y videojuegos. Damos gracias a las empresas que confían en lo que hacemos y por intermedio de nosotros dan a conocer sus productos a la comunidad. La verdad, nos sentimos con una tremenda responsabilidad en poder llevar a ustedes, nuestros seguidores, la información lo más clara posible. No solamente creciendo en YouTube, lo cual nos tiene muy felices, sino también en Instagram, con una comunidad de más de 25 mil seguidores, llevando a ustedes nuevos y distintos formatos, entregando noticias con nuestra querida amiga Missy Lee y las curiosidades con nuestra querida Ruth. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el apoyo de nuestra querida Bao Cosplay, protagonista de videos. Terminando este 2023 con un tremendo evento colaborativo con grandes del medio, llamado Chile Tech Awards, que la verdad está dando que hablar. Todo lo mencionado no se podría realizar sin el apoyo de las grandes marcas que siguen con nosotros y las nuevas que se van sumando a esta hermosa comunidad. Muchas gracias por todo el apoyo y feliz año nuevo.